Esperen, esperen, antes de que comience el video, yo les quiero decir que se suscriban porque más del 80% de las personas que ven los videos no están suscritas y bueno, comencemos. ¿Tienes novia? No. Mats TV Dibujo pregunta, ¿sos gay? No. ¿Cuántos años tienes? Ya dije en el anterior preguntas y respuestas. ¿De qué país sos? ¿Soy de Argentina? ¿Tienes novia? Ya dije que no. ¿Tu cantante favorito? No tengo cantante favorito, para que lo sepan. Me gusta la canción de Monster, no sé qué cosa, pero no tengo cantante favorito, para que les queden claros. Christopher 300 pregunta, ¿y cómo fue que conociste los análisis y los versos y análisis? Lo conocí del canal de Dead Seager 2020 y de Kindle. ¿Dos videojuegos favoritos? Ya los dije en el anterior preguntas y respuestas. Ah no, videojuego favorito. Me gusta Fortnite. ¿Pero es cómo se llama tu celular? Es un J2 Premium. HeirinFerry2022 pregunta, ¿cuál es Clash Royale? Eh, sí, porque ya hice un gameplay en el canal de Toti. ¿Cómo hace de Verso? Ya lo hice un video. ¿Cómo están todos? Bien. ¿Saluda? Bueno, Among Us Flippy Loquendero pregunta, ¿con qué editas? ¿Quién odias con Kinemaster? ¿Quién odias en Amnesia? Lo odio a Lumpy y a HTF. Lo odio a Lumpy y a HTF otra vez. ¿Y cómo conociste a estas series? Pues la conocí de un video que se llama El Maratón de Flippy. Que es uno de los más conocidos de HTF. ¿Por qué tu logo del canal es DiscoBear? Porque, no sé, me gusta, no me gusta DiscoBear, o sea, me gusta. Ahora entenderán por qué no me gusta, pero no me gusta porque es el más jodido de las series. Erieth. Y bueno, también por eso. Pero mi logo iba a ser el de Splendid Demacia. Pero como no encontré fotos, pues lo dejé en la basura. Ahora, ¿cuál sería tu otro logo del canal? Splendid o Mime de Amnesia. Cualquiera de los dos. O Handy. Cualquiera. Te compro un bastón de... Bueno, no voy a decir más. Como vos quieras. No me gusta nadie. ¿Quién ganaría a Lumpy de Amnesia o Killer Behan? No conozco a Killer Behan. Pero creo que gana Lumpy. ¿A quién te enfrentarías? Al zombie de las garras. A Evil Boyfriend ni en pedo porque lo gana hasta el mismísimo Cartoon Cat. Que parece un pinche gato endemoniado más diabólico que no sé qué. Bueno, como no pude... Bueno, como no pude... Como se me trabó la voz, no pude responder la de... Te compro un bastón de... Sí. En millones de pesos que tiene un diamante más resistente. Pues sí. Yo iba a decir que tengo muchos, pero que tiene un diamante más resistente me gustaría. Y bueno, esas fueron todas las preguntas del día de hoy y a continuación los saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!